La gente no se quiere, quiere buscar la quinta pata al gato. La cuestión es que estamos en vivo aquí el día de hoy. Entendiendo mucho lo que está ocurriendo con Javier Milei. Javier Milei estuvo de gira por Inglaterra. Estuvo en Alemania, pero en Alemania ocurrió algo bien interesante. En Alemania iba a ser recibido con honores de jefe de Estado, honores militares, pero él no quiso. Él no quiso porque aparentemente un funcionario, un alto funcionario del gobierno alemán, se había referido como un hecho lamentable el que el presidente Milei en un acto político independiente del partido.